Iniciamos nuestra emisión con importantes noticias frente al tema de seguridad, porque en Tuluá se reforzó el parque automotor de la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio. Con un total de 20 motocicletas, los agentes de tránsito de la ciudad de Tuluá fueron dotados con el fin de mejorar su labor en los controles de movilidad que se tendrán y fortalecerán en la ciudad. Ese es un fortalecimiento para nuestro Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial con el fin de concientizar, de crear cultura, de sensibilizar a las personas en que hay que acatar las normas. En esta entrega se realizó la presentación de los gestores de movilidad, quienes se encargarán de las campañas preventivas. Nuestro municipio es bastante amplio y nuestros agentes de tránsito no solamente están para imponer o para la pedagogía, sino también para estar atentos a cualquier requerimiento de nuestra ciudadanía. Que nuestros agentes con estas motocicletas estén mucho más operativos mientras nuestros gestores de movilidad están concientizando, sensibilizando y educando a la gente. Con entender que todos tenemos derecho a tener nuestro vehículo, pero el derecho llega hasta donde empieza el derecho del resto de la ciudadanía a tener andenes despejados y motos en los andenes, a tener las vías para circular con los vehículos en el centro de la ciudad, a acatar las normas. Ahí necesitamos primero educación con los nuevos gestores de movilidad que hoy empiezan a funcionar y luego con la acción represiva de los señores agentes de tránsito. Los controles de tránsito y movilidad se fortalecerán en este 2022 con el fin de iniciar a realizar mayores comparendos por no acatar las normas de tránsito en la ciudad. Sí, hemos estado educando, persuadiendo, pasando, pitando. Los nuevos gestores de convivencia están para eso, para persuadir, para hablar, para convencer. Pero llega el momento en que algunos ciudadanos confunden esa amabilidad y educación con no acatar la norma. Entonces ahí ya entra la labor represiva del comparendo, para que la gente vaya y comparezca al tránsito y explique por qué no acató la norma. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.